¿Cómo ves? ¿Realmente hay una cita en el plazo de ella? Bueno, yo soy María José Lera, yo vengo también de la Universidad de Sevilla, soy compañera también de la disembranía en nuestro departamento. Y yo voy a hablar de la acción tutorial, pero voy a hablar sobre todo del bullying. Del bullying escolar, porque es un tema que además sabemos que es una realidad en la escuela, es un tema que especialmente es problemático para cualquier niño con signo de la perra o con un trastorno general de desarrollo. Bueno, así que voy a empezar por ahí. Bien, no sé cuántos sabéis de bullying, pero yo creo que el bullying lo llamo así, no solamente para hablar, sino bullying, sabéis que simplemente la traducción del término no es fácil de hacer en contexto castellano. El bullying significa que un niño más poderoso que otro ataca a otro, más debil, y esa es realmente la definición, que no tiene por qué ser necesariamente acoso, y realmente no encontramos un término en castellano. Así que yo por eso mantengo el término bullying, ¿no? Y antes de empezar así, bueno, yo se utilizo con este triángulo para simbolizar lo que realmente tenemos en nuestras escuelas, que es que, bueno, es un triángulo que representa la parte de abajo, que son las buenas relaciones, que significa que cualquier estudio que hagamos, el 70% de los niños de área y de primaria también, no saben que hay muy buenas relaciones. Entonces, que tampoco juzga el pánico que en nuestro colegio todos los niños se están matando porque no es cierto. Generalmente los niños, especialmente en secundaria, están muy satisfechos de ir al colegio para sacar sus amigos, tienen coleguillas, son fuentes de apoyo y se lo pasan muy bien. Eso es un término, pero después sí tenemos que alrededor del 20% de los chavales tienen problemas de convivencia, que no es acoso ni es bullying. Los problemas de convivencia, que sí son mayoría en nuestro centro, pues significa que hay conflictos entre iguales y se resuelven de manera inadecuada. De tal manera que una vez gana uno y otra vez gana otro. Esto sí es muy popular en nuestro centro y de ahí encontramos, pues, desde palabrotas, insultos, golpes, lo que sea, pero todavía no hay una posición definida de uno que ataca a otro, ¿eh? De un boom, que se implica a toro, un boom, que ataca a otro, una de ellos, ¿no? Entonces, por último, si llegamos a los problemas de violencia, que sí sería el bullying, que más o menos nuestros datos, y yo por más investigaciones que hago, siempre estoy ahí, máximo un 8%, y eso quedándome muy larga, es lo que no sale. ¿Dónde sí hay casos sistemáticos de unos niños que atacan a otros niños, no? Y, no sé, actualmente estamos haciendo una investigación, por ejemplo, en toda la provincia de Huelva, y los resultados siguen siendo iguales. Esto significa que, aunque el porcentaje sea pequeño, el hecho de que esté arriba y el rojo, significa que es realmente problemático para todos los implicados. Y los implicados y las implicadas son todos, es decir, el agresor, la víctima y mucha más gente, ¿no? Entonces, verá, si quiero decir que hay un pequeño porcentaje, pues también quiero decir que este pequeño porcentaje es realmente negativo para toda la comunidad popular, ¿no? Bueno, esto supongo que lo sabéis, sabéis que el bullying o la victimización lo podemos definir en ambos tipos de perspectiva. Básicamente lo que la define es que son conductas agresivas que se hacen de manera sistemática, esto es muy importante, continuada en el tiempo y de manera intencional. Esto es lo que realmente son las agresiones, es decir, si un día alguien agrede a otro, eso es un problema de convivencia, no es bullying. El bullying es cuando es un acoso, insisto, intencional y persistente en el tiempo. Y además el que lo hace tiene una diferencia de poder, es decir, es más poderoso que el que lo recibe. Por así decirlo, es una estrategia, es un mecanismo que utilizan los agresores para controlar a otras personas. En lugar de que son manipuladores y utilizan la violencia para hacerlo, ¿no? Y eso, que nos queden claras esas dos cosas. Tiene que ser intencional y tiene que ser repetitivo, y tiene que haber una diferencia de poder. El más grande, que acosa al más débil, al más vulnerable, al más vulnerable y al más pequeño. Los tipos, bueno, yo distingo siempre estos tres, pues para mí son los más relevantes, que es el físico, sabéis, pegan, están cosas, o el verbal, que son los motes, como son los insultos, y el indirecto. El indirecto es la exclusión social, es el pasar del otro, es el guiar lo mal, es el saber hacer rumores, es dar una mala reputación, el quitarle amigos, que es mucho más difícil de ver, pero que existe, ¿no? Si alguien se pregunta por qué no está el psicológico, es que todos son psicológicos. Es decir, en manera que te atacan, como te ataquen, de manera intencional y perspectiva, psicológicamente, evidentemente que te afectan. Sea directo, sea indirecto, sea verbal, o sea como sea, ¿no? Porque, digo, la meta final de la que solo es que tú psicológicamente empieces a sentirte, no mal, sino muy mal. Bueno, ¿quiénes son los implicados? No vamos a ver mucho los percibes, y por qué tampoco vamos a llegar a no ser más percibes, así que, en principio, ¿no? En principio, ¿quiénes son los agresores? Vamos a ver. En los agresores también ha habido, yo creo que hasta hace poco, porque yo ya lo tengo muy claro y la literatura vaya a fijarnos en esta dirección, ¿no? ¿Quiénes son los agresores? Ha habido literatura por ahí que han dicho que los agresores son chicos torpes, fuertes, brutos, o una falta de habilidades sociales, que por eso atacan. Eso está muy lejos de la gente. Los verdaderos agresores, lo que se llaman los bullies puros o agresores puros, o los agresores puros, son niños que todo lo contrario, ¿no? Son chicos, hablan sobre todo de una agresión masculina, son fuertes y son académicamente, no son brillantes y simplemente utilizan la violencia para resolver conflictos. Pero no son contosos ni brutos, de hecho, tienen muchas habilidades sociales. Pues a las víctimas, que las víctimas también tienen ciertos perfiles, es decir, para que lo entendáis, la persona utiliza lo que es la violencia para conseguir lo que es el giro. Con lo cual, nunca se va a enfrentar a una persona que sea igualmente poderoso que él, porque entonces ya no será un problema de violencia, sino de convivencia. Con lo cual, hay que necesitar niños que sean mucho más débiles, mucho más vulnerables. ¿Quiénes son los niños vulnerables? Aquellos que presentan menos conductas prosociales, aquellos que no tienen una buena estrategia de afrontamiento, es decir, que se meten contigo y tú lloras o pegas mal o te vas corriendo, con lo cual ya el otro ha ganado, evidentemente. Y además niños que internalizan mucho los problemas psicológicos. Pues estas víctimas son especialmente e intencionalmente seleccionadas. Un agresor nunca juega, siempre va a atacar a quienes se les avisa. Con lo cual, estos niños vulnerables ya pueden ir más o menos viviendo que persistían. Es decir, todos los niños, o bien a francia o bien con un trastorno real de desarrollo, son las grandes víctimas, es la gran diana. Y además se les vea lengua. Por lo cual el agresor no va a tener ninguna compasión, no es que no tenga compasión, es que los va a elegir para él a partir de él sentirse mejor y sentirse que controla la situación. Pero además hay otro perfil que sale mucho en la literatura, que es que no solamente hay agresores y víctimas, sino que parece ser que hay niños que hacen ambas cosas a la vez. Son agresores y son víctimas, son los llamados puri-víctimas, ¿no? Este perfil es un perfil que siempre nos lo han planteado como que son niños fáciles de provocar, que son niños que también internalizan mal los problemas, que tienen problemas de percepción. Entonces todo lo atribuyen, que se enfadan pronto, tienen problemas de control de sus impulsos, todo lo toman como una cosa que les ofende mucho. Además son niños con un perfil que al parecer al adulto no le caen bien, porque tampoco tienen muy buenas habilidades sociales y es que ha sido también categorizado como los agresores. Con lo cual estos niños siempre nos han dicho que son difíciles, que no saben mucho y que tienen el perfil más problemático que hay, ¿no? Son poco populares, como digo, fáciles de provocar, ¿no? Yo cuando veo este perfil, pues también no me gusta este perfil que nos pintan, porque si hemos dicho que un agresor, sobre todo actúa de manera intencional, eso no se nos olvide, repetitiva esa temática, este bully-víctima parece que ataca más por una reacción, no por una acción pre-militar, con lo cual hasta qué punto es agresor. Y eso también está por definir. Y claro que, bueno, yo estoy uniendo ambos campos, pero poca gente une ambos campos todavía, ¿eh? El campo de problemas de autismo, ahora después quería el campo del bullying, en los que se dedican al bullying y en los que se dedican los otros dos. Yo los estoy uniendo y uniéndolos empiezas a ver las cosas un poquito más claras, ¿no? Pero bueno, eso irían los duplicados más detalles, se puede que sepan que están hechos los errores. ¿Quiénes son los agresores? Como ya os digo, está entonces ya la literatura empieza a decidir y, bueno, entonces parece ser que tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos un agresor puro, que al que os digo que rara vez es un alumno brillante, pero tiene prestigio social y habilidades en los juegos. Son niños con muchísimas habilidades sociales, son niños que son muy hágiles en dar una explicación diferente dependiendo de que le pregunten, son niños que van a tener distintas respuestas dependiendo del contexto en el que están, y son niños muy listos, muy listos y muy manipuladores. Que si seguimos tirando más y más y más, veréis... Bueno, ahora vamos con eso. Vamos, ¡ay! ¡Ay, ay, qué meido! Bueno, bueno. Hablo debajo de la flecha verde. Si estoy hablando de este tipo de agresor que manipula, que controla, que busca la situación, pero es que estamos hablando de unos agresores que tienen una poderosa y superior teoría de la mente. Es decir, estamos hablando justamente de la ventípoda, del extremo opuesto al síndrome de la Fuerger, ¿no? Esto, al principio, pues muchos autores decían lo contrario, ¿no? Que era niño que se otorpe socialmente, que es que no entendía lo que pensaba el otro, no por eso atacaban, pero cuando tú le preguntas a ellos, ¿tú sabes cómo se siente el otro cuando lo atacas? ¿Tú sabes cómo se siente cuando le dices abezón, orejón o...? Pues claro que sí, por eso se lo digo. Porque sé que le sienta mal, si no, no le diría otra cosa. Entonces, claro que saben. Saben perfectamente. Leen mucho más que él. Desde luego, más que yo, seguro que yo, mucho más que todos nosotros, que muchos de nosotros, ¿no? Y entonces eso les hace ser mucho más superiores, ¿no? Pero tienen una superior teoría de la mente y sobre todo lo que les caracteriza es que tienen un déficit en la empatía. Es decir, ellos pueden saber cómo tú te sienten, pero no pueden sentir cómo se siente el otro. Cuando yo estoy segura que todos, en alguna vez, han atacado a alguien, han agredido a alguien, y verbalmente, o físicamente, o tan enfadado, pero en el momento que ves al otro con algún síntoma de debilidad y de dolor, tu conducta pasa, porque te sientes mal, no puedes seguir, ¿no? Eso es lo que no tiene el agresor. De hecho, cuando el otro muestra conducta de debilidad, vulneración y de dolor, el agresor, ¿cómo se siente? ¿Mejor o peor? ¿Se siente mejor? Era justamente lo que buscaba. ¿Por qué está consiguiendo eso? Entonces, a nivel de empatía, pero de empatía más emocional, hay un gran déficit. Lo que no sabemos es que a nivel de empatía cognitiva, la empatía cognitiva es saber cómo se siente el otro. Hay hombres, decimos, que tienen incluso capacidades superiores a la media, pero no es sentirla, ¿no? Entonces, algunos autores hablan de que hay una falta de empatía, otros dicen que la tienen inhibida. Yo prefiero decir, desde luego, que la tienen inhibida. Son niños, y todo niño es recuperable y es mucho potencial, sea al tesoro o sea a la víctima, ¿no? Todos tenemos mucho potencial. Después, el segundo perfil, el del culi víctima o el agresor víctima, es que parece ser que se identifica con el agresor torpe, ¿no? El que pega en el momento más inapropiado, el que no planifica la jugada, el que es inclusivo, el que se descontrola, que tiene pocos amigos, se implican en los juegos sin señalizar, por ejemplo, ¿no? Y son perfiles, y aquí sí lo digo, y me refiero también a tu ponencia de Carmen, que tiene antes. Estos son niños que se pueden diagnosticar por dos años, ¿no? Dos años, dos años y medio, tú ya lo puedes ver. Porque, bueno, yo soy psicóloga del desarrollo, entonces, bueno, hay una serie de reglas, por ejemplo, cuando los niños están jugando, si os se vayan los niños en el parque o en un grupo, veréis que cuando un niño quiere jugar con otro y tiene tres añitos, no vale decir, por favor, puede jugar. No hace eso, quizás lo hagamos los adultos, los niños no lo hacen. Los niños lo que hacen es que se ponen a correr alrededor, se ponen a invitar a alguien, hasta que alguien finalmente lo invita o no, porque hay un 50% de posibilidades de que un niño sea integrado en un juego y un 50% de ese rechazado, lo cual a los niños no les pasa nada, porque se van a jugar a otro. ¿Qué hacen estos niños? Estos niños no conocen esa regla, esa regla no se es chica. Si os ponéis a usar los dos parques, veréis que eso se resiste, ¿no? Los niños lo que hacen es que se ponen a correr alrededor o a mirar o a coger a instar, que están jugando a la pelota. ¿Qué ha sido? ¿Ha entendido? ¿Se escucha? Con el otro, te he llamado bien acostumbrado, ¿eh? Ah, lo he escuchado, muy bien, gracias. Estos niños no son así, estos niños no entienden esta regla, entonces ellos quieren jugar a la pelota y lleguen y cogen la pelota. Claro que la cogen. Yo quiero jugar, ¿verdad? ¿Qué dice el resto del grupo? Mira vos, otra vez que vos, otra vez hechas por fuego, hay que ver con lo bien que estábamos, con lo cual no llegan a ser rechazados. Pero lo interesante de esto es que si alguna vez lo veis, ¿verdad? Siempre me interesa, ¿qué es lo que tenés que hacer con ese niño privado? Y decirle, tú quieres jugar, ¿verdad? Te voy a enseñar como sea. Y en el momento que te pones a correr alrededor, veréis como a los niños se les ilumina la cara. Alguien les ha enseñado el camino. Y si esto nos afuerza, estamos hablando de algo muy cercano. Porque estamos hablando de niños que no entienden esas reglas sociales que nadie nos tiene que explicar, pero que a ellos hay que explicarse. Como cuando hay que sonreír, como el valor de la sorpresa social, o donde hay una ironía, o donde hay un chiste, o donde hay unas reglas implícitas que nadie nos cuenta. Pero nunca debemos de olvidar que no tienen por qué tener ningún déficit cognitivo. Todo lo contrario, lo poquito que sabemos de ellos, son muy listos. Si son tan listos, lo único que tenemos que hacer es contarse. Pero ¿qué ocurre? Tenemos el gran problema de la experiencia. Si yo empiezo mi vida en este planeta con mis dos añitos y medio a relacionarme con los demás, y todos son golpes, y todos son errores, ¿qué tipo de personalidad empiezo a desarrollar? ¿Qué confianza había metido en el mundo que me rodea? Si ni me entero y cuando lo intento me sale mal. Entonces, ¿hasta qué punto? Un diagnóstico precoz puede facilitar tanto, estoy segura, que la mayoría de los síntomas se lo dirían. Pero un diagnóstico precoz y una escolarización, algo. Y hay que empezar a los tres años, porque a los tres años se ve. Y lo que se puede hacer a los tres años es que esto es como los retrasos acumulativos. Si no se empieza a actuar, se va acumulando. Y se van acumulando tantas experiencias negativas. Estos agresores víctimas, muchos de ellos pueden llegar a ser enfermos. Y los que conocemos los astrales, sabemos que son los más angiolentos del planeta, si es que los pobres no pueden ni pensar en la adherencia. En cambio, no se escutan a los niños. Y la se escutan por la cantidad de fracasos que llevan acumulados, porque ya no saben qué hacer. Entonces, esto duele mucho. A mí personalmente me duele, ¿no? Y de hecho, las características que aparecen en estos niños polivíctimas son esas, ¿no? Una falta de habilidades sociales. Han vivido problemas de violencia en sus familias o en su entorno. Problemas de violencia no significa que necesariamente se les pere. Pero sí, la violencia no es necesariamente pegar, como he dicho antes. Puede ser física, puede ser verbal, puede ser indirecta. Significa que alguien más poderoso que tú te sometes. Y tú tienes que hacer lo que te piden y además no te sabes ni por qué ni cuándo. Entonces, esto lleva a su estructura. Esto lleva a más inseguridad aún, ¿no? Y evidentemente también con pobre teoría de la mente, ¿no? Bien, ahora me voy a centrar todavía más en los agresores. Vamos a hablar de los agresores que tienen y después nos viene a nuestro compañero, ¿no? Bueno, ¿y por qué estos agresores puros son agresores puros? ¿Qué ha pasado? A algunos nos gustan mucho los factores genéticos. A mí no me gustan los factores genéticos porque yo creo que todo lo genético prácticamente todo es altamente igual. La experiencia en el ser humano somos lo suficientemente plásticos para superar la mayoría de las cosas que podemos hacer. Así que vámonos a los aspectos contextuales que sí los podemos cambiar, podemos intervenir y no damos muchas más explicaciones, ¿no? Por ejemplo, unos tipos de apego. Es verdad que los niños agresores, la mayoría de ellos han tenido problemas de apego con sus familias. Es decir, desarrollan una inseguridad. Entonces no se frían de la gente. Eso es así. Por eso tienen esas barreras y crean esas armaduras que les hacen sentir menos porque los demás no nos merecen. No me han tratado bien, no me frío. No es así de la perspectiva de una persona. Parece ser que también existen los brazos temperamentales como son niños más difíciles, niños que lloran más, niños que se callan menos, niños en definitiva con ciertos problemas de desarrollo emocional desde el nacimiento. Entonces yo siempre lo digo, es cuando se junta el ángel con la gana de comer van apareciendo las cosas que vemos. Si empiezan más juntas, pues entonces empiezan a salir. También hay problemas con los hermanos. Ellos se sienten que tienen menos poder que sus hermanos, por eso también son más disruptivos en sus propias familias. En la familia hay una estructura jerárquica de poder, es decir, en la familia se repite el esquema de la violencia que no significa que peguen, insisto, el esquema de la violencia es donde las personas no son iguales, no son equitativas, no son equivalentes. Hay uno que manda y uno que obedece. Eso lo ven. Eso lo ven y ellos siempre son ignorados. Con lo cual, dicen, ya está, cuando yo vaya al colegio o vaya a mi entorno, ese esquema se repite y a mí me tiene que ir de lujo porque es lo que yo estoy ocurriendo, ¿no? Bueno, hay una falta de cohesión familiar, ellos tienen poco control con su familia, les castiga mucho, ese niño, que qué ve, que en un caso lo espere, que no aprueba, que hay un problema, y tal. Y, bueno, ellos tienen distintos comportamientos según el contexto, ¿no? Es decir, si juntamos todo esto, si juntamos un niño difícil, unas pautas afectivas, iniciales, no extraordinarias, no muy buenas, familias, una estructura de poder jerárquica, niños con poco control sobre su familia y siempre, además, este niño, siempre un problema en comparándolo con los hermanos, vamos a dar lugar a un niño que puede ser agresor en el colegio. Es decir, que desarrollan una muy buena teoría de la mente y utilizan lo que utilizan el conocimiento de la mente de los otros para conseguir el mundo. ¿Vale? Ahora te voy a explicar y aplica, vale, así nunca lo explico porque esto es más ridos de este tema y que lo explico pero vamos a aplicar. Estábamos hablando de la estatina, estábamos diciendo que estos niños también tienen un déficit en su empatía, ¿vale? Vamos a ver. Hay una serie de conductas que como todo ser humano, porque el ser humano no nace en el vacío, el ser humano nace dotado de muchas estrategias cuando nace. Si alguno, supongo que sí, que todo el mundo estudió aquí a Piaget, esto por lo menos lo suele, ¿verdad? Entonces, los estudios de Piaget nos decían que los niños nacen dotados con un conjunto de reflejos, ¿no? Y que a partir de ahí vamos desarrollando las conductas voluntarias, tanto serían los años 40, el año 27, algo se ha avanzado. Y se avanza muchísimo a partir de los años 70. Y a partir de los años 70 se vio que el niño no solamente venía al mundo dotado de un conjunto de comportamientos reflejos, sino con un conjunto de comportamientos precursores de las relaciones sociales. Te puedo leer un ejemplo que seguro que todo el mundo ve. Ahí ponía un anuncio de Telefónica que era un hombre que cogía a un bebé pequeñito, no sé si lo recordáis, que lo ponía en la mano, abría la boca y el bebé abría la boca. Era una anuncia de comunicación, era de teléfono. ¿Por qué? Porque esto se descubrió en el 64 con el propio profesor y entonces lo descubrió con su propio hijo. Y se dio cuenta que no solamente nacemos con el reflejo del mono o con el reflejo de papelar o con el reflejo de succión, sino que también nacemos con la capacidad de imitar a los humanos. Y de hecho esto se hace con un bebé que tiene 15 minutos. Cogeis un bebé que tenga 15 minutos de vida, lo ponéis delante de vuestra cara, abrí la boca y lo cerráis y el bebé lo imitará. No inmediatamente, lleva su tiempo. Si lo hacéis me esperéis que el bebé ya quizás lleva su tiempo. Que hay una demora en esa respuesta, pero si esperáis lo suficiente, veréis como el bebé lo hace. Pero si le ponéis un perro abriendo la boca, no hará nada. Lo cual significa que venimos dotados de un montón de mecanismos para interactuar específicamente con humanos. Yo en este no sé si pasa con los otros. Porque no puedo hacer, no sé, no lo sé, pero estoy segura que alguna deficiencia aquí no. ¿Por qué? Porque de aquí viene la intersubjetividad. La intersubjetividad es la comunicación intrínseca que se desarrolla entre el bebé y la madre o el curador principal. Donde una mirada es suficiente, donde hay un intercambio dando el pecho, donde hay un intercambio con el juego del cucú, cuando hay un intercambio que es el índice de la comunicación. El niño aprende ahí lo que es comunicarse. No sé si aquí hay padres o si aquí hay, pero si los hay, estaréis conmigo porque los niños tenían desde entrada un problema inicial que lo ves con un mes, lo ves cuando tiene dos, lo ves cuando tiene tres, lo ves sobre todo cuando tiene seis meses de comunicación, de intencionalidad comunicativa, que es el primer síntoma que le está diciendo que aquí hay un problema o bien de autismo o de asfixer, o de asfixer. Esto con seis meses, con un mes, deja, con seis meses casi lo confirma. Con seis meses aparecen ya las autoridades intencionales y comunicativas. Con seis meses los niños empiezan a señalar. Cuando un niño quiere leche, te señala el frigorífico asiento. Un niño a fuerte, un niño grita, no te señala el frigorífico asiento. Llora desconsoladamente. Y tú tienes que poner de delante todos los estímulos en que ocurren hasta que te das cuenta que el niño quería la leche. Un niño normal señala porque ayudan las mentiras. Entonces, esto se ve y se ve muy pronto. Y lo que sí quiero es que lo sepan. Están los pediatras que deberían saber. Están las protodeclarativas que son esos, quiero leche. Están las protodeclarativas que aparecen después a los diez, dos meses, que es señalar para que te digas el nombre de las cosas. También tiene problemas. Lo curioso con los acuerdos es que cuando tú te das cuenta y le dices al niño tú le señalas por él diciendo eso es leche. Ya lo aprende. Ya lo aprende y lo hará. Pero si tú no se lo explicas, en este caso cogiendo de la manita, no lo hagas. Igual que contaba con los juegos. Al principio no sabrá meterse en los juegos, pero si tú lo hagas, él te inundará y empezará a hacerlo. Con lo cual, cuanto antes empecemos, menos tendremos que superar después porque ellos solo lo harán. Entonces, hay la intersubjetividad que es fundamental para la comunicación y también es un sustrato de lo que sería la empatía. Ya digo, los niños a Perger tienen problemas con todo esto, pero lo que estamos diciendo es que los otros no. Los agresores no lo tienen. Los agresores estas cosas sí las tienen y las tienen muy bien. Después, ya habéis hablado de la intersubjetividad y después viene lo que sería la empatía automática. ¡Ay, me encanta! La empatía automática es algo que la misma usada de manera intensiva, nadie lo piensa, que es cuando, por ejemplo, tenemos a muchos bebés juntos. Si uno llora, ¿qué hacen los otros? Lloran. ¿Y por qué lloran? Algunos han dicho contagio emocional. Claro, uno llora y todos siguen llorando. Y sí, en parte es contagio emocional. Pero a mí me gusta mucho la investigación que hay por ahí de SAFI que también se hizo en los años 70, que es muy simpático. Él lo hizo, le puso a los bebés un llanto grabado y a otro bebé le puso un llanto su propio, o sea, a uno le puso su propio llanto grabado con un radio cassette mientras que a otro lo llanto de otro bebé. Para decir bebé, lloraba más cuando se escuchaba a sí mismo o igual que se escuchaba a otros. Si lloraba igual significaría contagio emocional, cuando escuchas a alguien llorar simplemente lloras. Pero si no, significaría algo más. Bien, no lloraba. Y la pregunta es, ¿cómo lloraba más? ¿Cuando escuchaba a otros o cuando se escuchaba a sí? Cuando escuchaba a otros. Con lo cual, algunos investigadores, y a mí es lo que me gusta mucho, pues lo llaman ya como los precursores de las entidades. Si este bebé está llorando, el bebé llora porque llora. ¿Está burbido? Porque necesita algo. Entonces, claro, si el bebé está llorando desde aquel lado, ¿no? Pues se puede llorar con él. Si hacemos más ruidos, a ver si viene alguien ya por fin a ayudar a él. Pero es muy bonito, ¿no? El imaginario ya como es lo que ve, evidentemente no son conductas conscientes, de eso estamos diciendo que venimos preparados. Venimos preparados para asistir por los otros, para evitarlos para ser humanos y para cuidarlos. Así es como una cosa. A partir de esta empatía automática se desarrolla la empatía controlada. Claro, tú ya ve a un gran pie y tú te controlas, ¿no? Tú no sales de la larga, ¿no? Entonces ya aparece la empatía más controlada, ¿no? Una empatía que si viene alguien y dice, ya, estoy muy mal porque no sé el novio me dejaba. Pues tú inmediatamente tienes alguna experiencia simple en tu cabeza que hace que puedas sentir, más o menos, puedas entender incluso sentir, cómo se siente. Que ya sería la empatía controlada, que es consciente e intencional, ¿no? Si mira, si es que a mí no me importa nada, cuando me cuentan lo que me cuenten, pues yo paso. Pero tengo esa capacidad, ya tengo una capacidad de controlar mis emociones y una gran capacidad para ponerme en el sitio de los demás, ¿no? Y seguimos también con la automática, no obstante, a veces hay alguna que no la puedes controlar, pero vemos imágenes en la tele, que ahí no la puedes controlar. O sea, seguimos todavía con un poquito de la automática, pero a partir de aquí se ha desarrollado la concha clara, ¿no? Bien. Evidentemente, la empatía automática ayuda a la gente a su objetividad, ¿no? Si se incluyó la mácula a otro niño y tal, pues significa que es el inicio de la práctica. La pregunta que tengo aquí es, ¿tienen los adhesores puros, un déficit en la empatía automática? La que los niños no saben. ¿Qué es lo que hacen? Se lo ven. Por ejemplo. Se lo abocan. O mira cómo está, qué bien. Empiezas a buscar justificaciones y controla su empatía. Ahí es donde son expertos los adhesores. Y por eso son peligrosos. Sobre todo con los niños vulnerables. Porque con los que no son vulnerables no le atacan. Son muy difíciles. Son muy difíciles. Y evidentemente tienen una superior teoría de la mente. Por eso son capaces de encontrar una explicación ante cuál hicieron. Y de encontrar el pensamiento apropiado para no sentir por qué. bien. Nuestros niños. Nuestros niños al parecer efectivamente en autismo en general y en suerte también tienen un déficit en las conductas de imitación donde el bebé que decíamos tienen muy fuerte la del bebé y en todas las demás porque la demás también tienen problemas por eso llevan un desarrollo social más atrasado que inician peor. Tienen un déficit de la intersubjetividad que de hecho hay menor intencionalidad comunicativa desde que son bebés porque no descubren las claves naturales de la explicación cuando se le explican las entienden pero al principio no las entienden. Por eso esa tendencia al aislamiento esa tendencia parece que no necesitan a nadie para subvivir porque no han sellado todavía la importancia de esta intersubjetividad que en los casos normales fluye. Tienen un déficit en la teoría de la mente pero a mí en el gran rasgo los caracteriza porque tienen enormes dificultades para saber lo que los otros están pensando. El mundo se les hace tan complejo que además cuando hablas con ellos le preguntan ¿pero por qué no hablas de una? Es que no entienden. Es que no sé lo que piensan los demás. Es que no sé que eso le lleva a una indecisión de su comportamiento o a tener comportamientos totalmente inapropiados porque no entienden lo de los demás. A mí me gusta mucho una definición que dejo un chico de hacerse que open el programa pero especial es como si vienes de otro planeta y tienes que entender las reglas de la humanidad y como no te la explica ni se entera que te llevas a los otros pero como insisto en que sus capacidades cognitivas son tan buenas lo único que tienen que hacer es explicar entonces ellos desarrollan sus propios mecanismos para ir suponiendo como piensan los demás y en la medida que vayan acertando irán generando modelos cognitivos para suponer la mente de los otros pero fijaros cuando juntamos a un agresor y a un asperger ¿qué estamos juntando? ahí tenemos un coste de la imposible el asperger se dice ¿pero por qué me pega? no puede entender no puede entender que hay una persona que le quieran caer para sentirse mejor es que eso es no hay interacción jajaja por eso la ausencia de respuesta y cuando le pegan se queda que no saben qué hacer o se tiene un corona claro lo que quería la persona colocar un reforzamiento continuo de ese comportamiento ¿no? y tienen dificultades tanto en la empatía automática como en la romana en la empatía también se puede trabajar de hecho se puede trabajar ¿no? por lo que es muy bien sin muchos problemas pero hay que trabajarla ¿eh? hay que trabajarla porque inicialmente se entende se entende si coge a ir al niño a beber o a beber si podéis si pero beber 6 o 8 meses hay unas claves que se pueden entiender ¿no? veréis que los orgullos menos tienen muy pocas cojillas que son importantes tienen un desarrollo emocional como 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 apagado ni más apagado pero se puede se puede sacar se puede trabajar esa potencia pero bueno como veis cuando se ajustan ambos es purón y el porcentaje de julio decía que era de un 6 a 8% lo cual significa que en una clase solemos tener a un profesor y si el polvo y el polvo que me dice de hacer genera por lo menos un 1% o un 2% significa que en un colegio hay hay profesor y serán seleccionados seleccionadamente y serán recusados de manera sistemática consistente y además como son torpes como no se enteran pues cada vez serán los culpables en su abogado y todas las culpas caeran sobre ellos esto les lleva a sufrir a sufrir realmente una victimización a todo el proceso bueno ahora es simplemente un poquito de psicopatía porque alguna gente se relaciona que los agresores son pequeños psicópatas yo no lo creo que son pequeños psicópatas pero si hay cosas porque el psicópata lo que tiene efectivamente igualmente es un control de la empatía absoluto por eso puede diseñar un crimen y llevarlo a cabo y nuestros agresores no llegan son psicópatas que no existen comparten comparten la superior que tiene la gente comparten el control de las funciones y la empatía y además la falta de emociones morales que también entienden mucho de nuestros agresores pero claro los agresores son los niños eficaces podemos cambiar solamente con educación ya podríamos cambiar un psicópata adulto uff eso ojalá tengamos tratamientos para ellos entonces resumiendo ya empatía y bullying tenemos que los agresores son buenos controladores buena teoría de la mente uso de la empatía controlada para conseguir la no empatía una buena desconexión moral y eso son las explicaciones que te da para seguir actuando y actúan en función del contexto es importante se puede encontrar a que son escuros en la escuela que la madre es un hijo si mi hijo mi casa no salta porque actúan en función del contexto son muy distantes y las víctimas por el perdón por el que me da la mente y no desarrollo con este texto de afrontamiento además son las víctimas polivíctimas bien hablando con las mujeres que de adultos que también nos hemos encontrado que nos dicen ellos algunos han desarrollado estrategias de ángel algunos agreden y han dicho han agredido pero han agredido por desistección porque después de tantos años sufriendo ya llegaba un momento que pegaba pero claro cada vez que pegaba era un peor porque son impulsados del centro porque se confirman que efectivamente es un desastre pero que no lo hacen no lo pueden hacer nunca ni con la intencionalidad ni con la prevalentación de los otros entonces yo me he encontrado muchas africias víctimas y desde luego también he encontrado africias políticas pero siempre este comportamiento agresivo ha venido como consecuencia de un sufrimiento anterior y una falta de respuesta adecuada bien ahora voy a contar como yo veo bueno yo hay más gente este modelo viene sobre todo en los países nórdicos el modelo completo de lo que es la violencia escolar en la violencia escolar ya hemos dicho que es al agresor ya lo hemos calificado hemos visto a una crítica víctima que también la hemos definido pero esto no es solamente el bullying si esto existiera no existía el bullying ¿por qué? porque el agresor tiene que destacar en un grupo un agresor solo no es nada un agresor lo puede sufrar y eso no es nada es una monjita es el grupo el poder social no importa por lo cual el agresor tiene un grupo tiene un grupo que además los roles también están definidos son los ayudantes y los animadores los animadores los animadores los panfaltos hay un pollo y están los primeros y los ayudantes que muchas veces son ellos incluso los que empiezan a hacer los acosos todo bajo la orden del agresor pero además tampoco estos tan solos este grupito a su vez está integrado dentro de un aula dentro de un aula donde todo el mundo sabe lo que está pasando esto una vez que se llaman los espectadores a mí me gusta llamarlo los ausentes porque saben pero no sé y de hecho si yo os pregunto a vosotros ¿alguno habrán visto en vuestras aulas 5.7.7. de G.B. algún niño que acusaba a otro de manera sistemática respectiva y de manera internacional que no había orejones cabezones gordos gafitas que olían mal porque no había que invasar pero los hermanos lo sabían ¿verdad? por eso lo llamamos porque sabemos porque sabemos los adultos pero mejor no metemos ¿no? mejor no metemos y nos vamos quedando al lado y ahí está la clave si los ausentes no reaccionan se puede y de hecho entre estas tres figuras se constituye lo que se llama el triángulo dramático que es el triángulo de la violencia sin esto tienen que existir los tres pocos si no, no existen si los ausentes hablaran si los ausentes apoyaran a las víctimas la víctima sería fuerte si la víctima posee fuerte la agresión se acaba ya ya pero ¿a qué apoyan los ausentes cuando tienen que apoyar? a los abiertos porque eran líderes sociales graciosos o impanistas siempre tienen la mejor salida para la mejor situación las líneas los quitan por ellos porque tienen poder porque son fuertes porque son los que desarrollan antes constitución física y esto lo tenemos que saber y esto sí que es contable esto sí que es contable porque esto es un esquema de prevención de toda la violencia porque esto es toda la violencia no solamente el punto aquí por en este un esquema que podemos explicar cualquier tipo de violencia el violencia existe porque hay grupos que lo han y porque hay víctimas en defensa a las que pueden acosar y sobre las que les pueden pero no estamos solos esto no hace negativo dentro del recuadro yo lo pongo dentro pero bueno se puede poner donde quiera existen niños y niñas que también defienden hay niños y niñas con un adecuado desarrollo moral con una buena empatía con unos buenos desarrollos que son los que llaman maestro maestro mira lo que pasa maestro maestro esto no es justo lo que ocurre es que cuando los veo con 3 y 4 años siempre están maestro maestro pero cuando tienes un tío eso ya va a un mes pero cuando tienes 3 y 4 años ya no le buscan ¿por qué no buscan al maestro? claro los maestros nunca han dicho eso es cosa de niños no es el volotón eso no pasa nada eso los maestros nunca han dicho entonces los defensores empiezan a cansarse y además empiezan a hacer señalados ¿y tú por qué te han entendido? y empiezan las madres a decir mira esto con las cosas de los otros no terminan porque si no pasa que ocurre y no se van a perder terminan más horas y terminan más mujeres y terminan más cosas y los agresores no pueden ser y esto ocurre porque todos participamos en eso así que ¿qué hay que hacer? esa víctima tiene que estar arriba en el momento que la subamos ya no será y romperemos el triángulo de la violencia y a la agresora también hay que ir de cosa a la agresora hay que quitarle el poder sin meterlo a la cárcel estamos hablando de niños hay que quitarle el poder hablando con ellos porque ellos están poniendo en práctico una serie de estrategias porque lo han dicho que es policial las ven en su caso las ven en la acción las ven en todo el marco político que tenemos porque no vamos a estar ellos si es consciente pero son mismos de 11, 12, 13 años es donde está el gran pico el público alguien es que hay que contar que las cosas se resuelven de otra manera y que los queremos más cuando lo hagan de otra manera y que les rompamos esos mecanismos de desconexión moral y cuando piense piense en él se lo ha buscado hicimos algo que pide ¿por qué se lo ha buscado? ¿qué ha hecho? y empezamos a destruir esos mecanismos que tienen que son casos automáticos y haremos personas mejores y todo eso los defensores los defensores y los ausentes en sí lo somos todos vamos a ver un poquito de las consecuencias que las sabéis pero vamos a recordarlas las víctimas como ya sabemos baja autoestima inseguridad empobrecimiento académico esto con niños que no tienen ningún problema de hacer si además tenemos un problema de hacer como que hay que pasar síntomas psicosomáticos droga de la barriga alcohol de los heroines no se habla de lo que pasa en la escuela no tengo amigos en la escuela agacha en la cabeza no piense en el recreo cuando salen saben que están mal eso es lo que sucede y después cuando algunos padres planteamos mejor que para este niño del colegio porque no está siendo atendido adecuadamente muchas veces la respuesta educativa como en este caso en nuestra comunidad autónoma no es la mejor y muchas veces estos niños tienen que salir de los colegios hasta que haya una respuesta adecuada porque cualquier niño sufre ante eso pero con los síntomas de la fuerza tenemos que tener mucho cuidado con los fracazos y con los tropientos y con los fracasos un fracaso para un niño normal es negativo pero lo puede suceder un fracaso para un niño fuerte es muy negativo convencerlo otra vez de que todo va a ir bien es muy difícil es muy difícil y son niños como como cualquier huella le dejan mucho más marcado ¿me explico? como si fuesen más plástico entonces una experiencia negativa les cuesta mucho superar mucho y después el paso de todo que es una de las experiencias que tienen se meten en su agujero meten su cabecita con la virtud y que el mundo siga pero son niños muy buenos son niños con una bondad y con un corazón que los que los tenemos cerca los conocemos y los podemos amar mucho mejor y con una habilidad definitiva que supera y muy humana entonces no es justo que sufre y sufre y sufre e insisto las respuestas educativas podían ser muchísimo mejores por falta de conocimiento si queremos pero yo sobre todo veo por falta de flexibilidad dentro de nuestro sistema nuestro sistema para los niños más vulnerables tienen que ser más flexible y hacerle que su vida se les facilite no se le ponga en impedimentos como decía ayer una compañera de mal que no me pongas en el coche en la rampa con la que tiene que pasar el niño eso lo tenemos que evitar entonces no lo intentarán no y empiezan los fracasos y empiezamos eso a pensar que la autor no puede llegar a la universidad ¿cómo no va a llegar a la universidad? que unas habilidades colectivas se superan unas capacidades de memorización unas capacidades de establecimiento de pensamiento lógico que se superan cualquier cosa si de hecho había una broma por ahí no sé si es cierta pero era así que se baja en la zona válida que es la parte esta de California donde están los grandes informáticos todos más bueno es un rollo de la carreta entonces estamos hablando de experiencias negativas que le llevan a no querer sin sostener a su sistema porque no son afectados por los demás y no entienden si en los agresores también que los agresores si no los paramos en fin seguirán y después de adultos para conocer a algunos que ganan elecciones muchos de ellos y bien los ayudantes y los ayudadores pues bueno es lo mismo si nadie los pará estamos conviviendo en una pandilla liderada por un agresor y tampoco es bueno tener como amigo un agresor que se somete y que además es conmigo los defensores pues si nadie le ha hecho cuenta tiene ángel que se entupida que acaba luego con su tema que yo dejo de procurar por los demás y los ausentes que somos de la maldilla hacemos lo que estamos haciendo expertos se llaman en desconexión y esto es muy bien expertos en desconexión moral significa que si alguien nos pasa un test y nos pregunta ¿es bueno ayudar a alguien que se sienta? ¿qué diremos a nosotros? ¿qué? tenemos un adecuado desarrollo moral nos preocupamos con los demás y accediríamos las cosas pero ¿realmente? ¿actuamos cada vez que vemos algo en su fin? ¿y qué decimos cuando no actuamos? ¿no me insulto? ¿verdad? ¿por la dada del ayuntamiento? ¿pasa la punta? ¿como dispuestos? ¿sí me meto ahí y te sabrá como que terminaré? son todas las explicaciones que nos hemos dado a los primeros y claro es que por el bien de todos no son las escuelas sino de todos los explicados de toda la comunidad educativa que somos todos los que después salimos y por ahí pasamos el tiempo siendo los españoles es muy importante abajar el dedo del acoso escolar por el bien porque además estamos hablando de unos casos que además suceden mucho mal ¿no? ahora me explica el dedo ¿no? su parte además es la charla de la función tutorial bueno vamos a ver dentro de la función tutorial sabéis la función tutorial me explica que el tutor de la clase tiene una responsabilidad superior sobre esos niños tiene que conseguir que haya un buen entorno un buen ambiente en la clase y los niños se sientan protegidos bueno yo voy a contar las cosas y ya ya no podemos hacer por ejemplo con la clase la clase la clase la clase la clase lo que primero tenemos que hacer es que se llamarían un power si son chiquititas bueno cuando estén grandes ya no se van a atacar como yo maestro que estoy con estos niños estoy en primaria tengo más suerte porque estoy más tiempo estoy en secundaria que me mejoran ¿no? pero yo como profesor y maestro puedo hacer algo con estos niños bueno en este caso se puede hacer no mucho sino muchísimo y además os digo que funciona que es fácil y que en poco tiempo se ven los resultados yo afortunada o legativamente he trabajado con muchísimas patologías y muchísimas deficiencias y a parte de la más agradecida porque hacemos un poquito y los resultados se ven se ven con lo cual tienes que hacer cosas muy especiales ¿no? uno de los proyectos que tenemos en marcha es un proyecto europeo coordinamos desde Sevilla donde están implicadas cinco países europeos se llama el GOL proyecto GOL proyecto GOL básicamente GOL ¿sabéis qué significado la A? pues vamos a conseguir que los niños brrr y cuando tengamos en cara de clase un niño víctima o tengamos un niño con síndrome de asfer que era un niño con trastornos generales de desarrollo o un niño potencialmente vulnerado el profesor tiene y la profesora tiene muchas herramientas para conseguir que ese niño brrr por ejemplo ¿qué de los niños nos acuerdan que salía a la pizarra? pues seguramente que no pues pánico pánico social yo voy a salir a la pizarra pero ¿qué pasaría si una mujer sale a la pizarra y demás de manera que se volve y cada vez que sale no hace que es efecto eso sería bueno para él brillaría delante de sus compañeros empezaría los demás a verlo como mira este que elito es que no lo hacen le decimos la respuesta antes a lo que digo de sacarlo a la pizarra ve a hacer no sé tienes que poner tal cosa el igual que lo sé cuando lo sé lo que hicieron es que ¿tienen los niños a perder algunas cosas muy buenas? tienen no una muchísimas pero el resto de la clase no lo saben son tímidos o cuando les sacan de sacarlo negativo será el profesor el que tenga que reportar y decir ¿por qué ser el mejor el entrenador o el mejor experto en dinosaurios en reptiles en planetas en la tabla periódica en cualquier cosa que entonces el niño empezará a descargar pero si nadie lo alumbra si nadie lo ilumina seguirá aparte seguirá volviendo pues el gol consiste en eso el gol consiste en una serie de estrategias que se le dan al profesor para que los niños empiecen a brillar cuando el niño empieza a brillar la percepción del grupo empieza a cambiar y cuando el grupo piensa de otra manera yo también pienso de otra manera lo estamos poniendo en marcha los resultados están siendo bastante positivos sobre todo no con las perras específicamente porque cogemos un grupo de niños unos por tímidos otros por mal comportamiento y cogemos de todo de todo ni un problema pero empiezan empiezan a cambiar mejora su autoestima y mejora sobre todo el rendimiento académico cosa que estábamos viviendo pero no esperábamos tanto pero vamos eso donde más mejor en el rendimiento académico los resultados son positivos lo estamos haciendo en Polonia en Polonia han sido extremadamente positivos creemos porque hay mucho más apoyo de los orientadores hay mucho más como orientación hay mucho mayor seguimiento del profesorado cosa que tengo que decir que agradecemos aquí aquí cada uno después se va a su clase y tiene que capañarse como puede con lo que tiene y eso no ocurre ni en Polonia Polonia no tiene un nivel educativo o sea no tiene un nivel activativo y económico mayor que en España evidentemente hay un buen resultado en Noruega donde el dinero sobra y aquí si hay muchos recursos y bueno sobre todo en Italia también y también estamos poniendo en marcha para conocimiento vuestro el calentín tanto en Gaza como en Hebrón lo sabéis vamos a sitios que son víctimas también sufren mucho y allí los niños también necesitan ser iluminados que brillen porque hay el sufrimiento espotidiano también tanto en el marco así que cuando os digo no podéis ver más información porque tenéis toda una página web pero eso sería una de las estrategias que hay que hacer y os aseguro que si nuestro niño empiezan a brillar los campes son inmediatos quieren ir al colegio y se sienten mejor evidentemente también con el recreo con el recreo fundamental en el recreo estos niños necesitan sobre todo sentirse apoyados sentirse amparados la desprección es lo que le lleva a no querer continuar a no saber qué entonces es muy importante simplemente que tengan figuras de referencia que tengan amigos que saben que pueden acudir a ellos que les demos un juego que vayan al recreo mejor que al recreo yo solo hago y si el niño tiene que ir al recreo es que no sé que juega en el recreo es que le enseñe un juego es que va al recreo con el juego es que va a ser rey de la vida y entonces la situación empieza a cambiar porque los otros empiezan a ver de otro con los ausentes ¿qué estamos haciendo con los ausentes? ya en cuestión de bullying en general y que yo no soy de experto con los expertos todavía no en cuestión de bullying en general si estamos llevando a cabo un programa desde hace ya muchos años la verdad que es bastante popular ya en Andalucía y por la de aquí que no se bueno lo llamamos sensibilización formación y acción que básicamente consiste en sensibilizar a los niños de lo que es el bullying sensibilizarlos primero que sientan que no controlen esa energía sino que sientan cómo se hacen la virtud y que sientan porque una persona actúa como actúa esto lo hacemos con películas con cómics con cuero después los formamos y les explicamos lo que es el bullying y después nos preguntamos ¿qué hay que hacer? y a partir de ahí empiezan acciones que vienen de ellos y que son tan variadas tan variotistas como hacer un cómic hacer un vídeo hacer un tribunal montar un buzón de sugerencias cambiar los patios de feo hacer unas convicciones que trasladan sus malestares y sus cosas al profesorado y cada uno hace relo de comportamiento cada colegio cada aula empieza a hacer sus propias cosas y la verdad que está siendo muy positivo ahora mismo lo estamos evaluando nuevamente además estamos evaluando ahora mismo una intervención que creo que es muy interesante porque es muy ecológica y muy económica estamos haciendo una intervención de dos sesiones solamente dos sesiones y la hemos evaluado esto es una que se va a cerrar que se le da dentro de poco vuelva y los resultados son increíbles como los ausentes cambian y empiezan a apoyar a las víctimas y a decir que esto no puede seguir así por lo menos abren los ojos con solamente dos sesiones de tutoría con material específico que les damos un sitio estamos muy distinto después con los agresores esto es lo más complicado los agresores son lo más complicado ¿qué hacemos con los agresores? con los agresores estamos ahora empezando otra cosa ya tenemos un instituto en Sevilla hemos cogido un grupo de 17 niños especialmente problemáticos con problemas de comportamiento y más o menos visto que sí que tienen problemas que agreden a los demás y hemos intentado llevamos dos sesiones nosotros hoy nos podemos contar ¿qué estamos haciendo con ellos? estamos aplicando el golpe que es decir que el niño también tiene que brillar que tiene que brillar por lo bueno no por lo malo porque están acostumbrados a brillar por lo negativo y también estamos dándoles mucha sensibilización en cuanto a desarrollo emocional conocería a ti mismo por qué no se conocen estrategias de resolución de conflictos y eso es lo que tendré que contar después del verano porque nos vamos a llevar hasta el verano con sesiones semanales a ver si conseguimos estos niños mejores y todo está en una página que tenemos que se llama www.psicoeducacion.e ahí tendréis material para el bullying para el golpe para esquinas hay ahí hay ahí todo entonces si cogeis la página sí podréis ver con varios detalles entonces se calentó y no te voy a hablar con todo de la hora ya está bien me he cortado bien gracias